Doscientas rosas para llevarle a mi amor Pa' conquistarla y pa' robarle el corazón Las más hermosas, las más preciosas para una diosa Doscientas rosas para enamorarte amor Muñeca linda eres mi más grande ilusión Por ser tan dulce y tan sencilla eres un sol Que alumbra mi alma con sus palabras Dulces palabras Traigo estas rosas para conquistarte amor Doscientas rosas de este pobre corazón Nomás doscientas nomás pa' esas me alcanzo Rosas para ella Mujer tan bella Como una estrella Si tengo suerte me ganó su corazón Muñeca linda mi más grande inspiración Por ser tan dulce y tan sencilla eres un sol Que alumbra mi alma con sus palabras Dulces palabras Doscientas rosas para la más bella flor Pero no te voy a cambiar, soy solo Como una estrella Doscientas rosas para la más bella rota